Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a mostrar cómo tener una máquina virtual de Android, pero dentro del propio Android. Para esto en realidad no se necesita un celular muy potente. Para demostrarlo, lo voy a poner en mi celular con 2 GB de RAM y un procesador Spectrum a 1,6 GHz, de 32 bits, con Android 8.1, una gama baja en toda regla. Aunque eso sí, todo el software mostrado en este video pide Android 7 como mínimo. Que igual es una versión algo vieja de Android. Ahora bien, ¿por qué querrías tener una máquina virtual de Android dentro de Android? En principio puede parecer ilógico, pero yo encuentro muchas aplicaciones a esto. Lo primero sería que si no tienes la Play Store por algún motivo, por ejemplo si tienes un celular Huawei o lo borraste manualmente y quieres usar apps del banco. Otra cosa sería que tengas root y alguna app que quieras usar detecte root y no te deje utilizarla. O también puede ser al revés, que quieras usar algo que precise de root pero no quieras o no puedas. Rooter el celular. O simplemente quieras trastear. Sería el motivo que sea, en este video voy a mostrarlo. Primero, antes de empezar, voy a mostrar la teoría. No es así que sea cierto a cómo funcionan, principalmente porque estas aplicaciones son de código cerrado, pero se puede dar una idea de cómo funcionan. Pues bueno, en contexto rápido, lo que se hace es crear una máquina virtual común y corriente, todo normal, todo correcto. Pero para el CPU, en vez de emularlo, se reaprovecha para la máquina virtual. A esto se le conoce como CPU Password, aunque en realidad se puede hacer con casi cualquier componente del PC. En el caso de la RAM y el almacenamiento, por lo visto se usa toda la RAM que está libre en el dispositivo, por lo que probablemente se comparta la memoria de host directamente, en vez de haber una alojación fija. Para el almacenamiento es lo mismo. Escribe hasta que no haya más almacenamiento real. Y por supuesto, esta máquina virtual tiene acceso a la mayoría de capacidades del dispositivo, como Wi-Fi, Bluetooth, ubicación, cámara, etc. Ahora, en posibles problemas que pueden pasar, es que si por algún motivo no llegan a funcionar las apps, dando pantallas negras, errores y demás, pueden probar desactivando las animaciones, y checando que la app esté instalada en el almacenamiento interno. Si tienen problemas de rendimiento, pueden probar desactivar a forzar la renderización por GPU en las opciones de desarrollador. Otra vez que estas app no están diseñadas para funcionar en modo horizontal, yo pude conseguirlo instalando una app de control de rotación, tanto en el anfitrión como en la máquina virtual, y funcionaba relativamente bien, pero dudo que ustedes lo requieran. Un pequeño detalle es que los dispositivos USB no funcionan dentro de la máquina virtual, o al menos eso me pasó a mí. Ahora, sin más que decir, empecemos. Y empezando con las apps, la primera es UVMOS. Esta app no está en la Play Store, así que toca descargarlo de su página oficial. Al inicio no salen los apps. El UVMOS normal, que me lanza un aviso para descargar un app que no existe ni en la Play Store, así que al menos para mí es inutilizable, y no me animaría a descargar de un sitio insegurísimo. Y la segunda opción es UVMOS Pro, que a pesar del nombre, es gratuito. Este me funcionó como funcionado, bastante bien. Su usabilidad no es nada de otro mundo. Das permiso y luego agregas una ROM. Como opciones también me aparecen en Android 7, Android 5 y Android 5G. Para instalar la RELACI 5 es igual de sencillo, se descarga la ROM, se agrega y se espera unos cuantos minutos para el primer arranque. Luego de eso, el arranque se da evidentemente más rápido. Yendo a las opciones, no tiene mucho. Tiene una bola flotante que nos permite controlar la UVM fácilmente y se puede desactivar. Tiene ajustes de pantalla para ajustar la resolución y tasa de FPS, control de hardware a la que la máquina virtual tiene acceso, restablecer o borrar la máquina virtual. Además de eso, la posibilidad de instalar Google Play, que no viene por defecto. Lo de Rude y Exposet tristemente requiere una cuenta, pero por alguna razón se puede usar una versión JEEK, con el que se puede hacer un bypass muy fácilmente. Aunque estando en el sistema JEEK, no se puede desactivitar el RUD. Fuera de eso, no hay mucho más que mostrar en la UVM. Por supuesto, también tiene una opción para exportar e importar archivos. La segunda app es F1UVM. Esta app es relativamente más sencilla que UVMOS, pero cumple más o menos las mismas funciones. Al igual que UVMOS, no está en la Play Store, así que toca bajarla de su página oficial. De base nos ofrece Android 7, con dos opciones, una con Google Play y otra sin Google, lo cual está bastante bien. Y ya viene incluido con el APK, así que no hay descargas adicionales. Pero evidentemente el APK es pesado. Como es de esperarse, el primer inicio es algo tardado, pero luego ya rápido. A diferencia de UVMOS, F1UVM ya viene con RUD. Entre dos opciones tenemos control del acceso RUD, habilita Exposed, resolución, tasa de refresco y botones virtuales, configurar el Picture-in-Picture, o sea, tenerlo como una protante mientras es otra cosa, y restablecer la UVM. Sobre importar solo encontré para importar APKs. No encontré nada sobre importar RUD ni exportar nada. La cámara al menos en mi caso falló, pero en todo lo demás está ok. La tercera y última APK es para la del Virtual Android. Para esta APK es necesario sí o sí tener la Play Store, si no, no dejará descargar los datos dándonos un error. Esto es porque es un servicio de Google, o al menos eso entendí, pero ya descargados los datos, no es más necesario la Google Play. Fuera de eso, esta APK nos ofrece igual un Android 7. Es la más simple de todas, puesto que entre sus opciones solo está importar archivos de cualquier tipo, sin exportar, ganar la resolución, desayabilitar botones y o bolas flotante, que es como la de VMOs, y configurar el DNS de la máquina virtual. Como esta APK es la única que está en la Play Store, y como ya imaginarán, no provee RUD ni nada raro, pues ya saben cómo es Google con esas cosas, pero fuera de eso, la APK funciona bastante bien, y ya trae la Play Store por defecto. Conclusión Las tres APK tienen sus pros y contras. VMOs fue la que a mí más me gustó, pero ya es cosa de cada uno cual escoger. Igual no se necesita un tremendo celular para conseguir el objetivo. Ya con mi gama baja, tuve una buena experiencia. Estas APK, como dije al inicio, tienen varias utilidades que no son útiles si necesitamos una caja de arena que sea reservada del sistema y tenga sus propias configuraciones, herramientas y característicos. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto de unirse a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós. 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 Adiós.